Música Algunos incluso mueren por salvar las otras vidas Esos se olvidan fácilmente Pasado un tiempo prudente Es bello un corazón valiente Capaz de amar a las gentes A todos esos sus amigos Y que también ama a sus enemigos Amar así de esa manera en la vida Significa regalar paz y amor En un mundo que se vuelve indiferente Que premia al malo y castiga al valiente Algunos incluso mueren por salvar las otras vidas Esos se olvidan fácilmente Pasado un tiempo prudente Es bello encontrar amor justo ahora Cuando se mata por nada Cuando se hiere se abandona Cuando nada es serio y todo es broma Estoy buscando a alguien casi perfecto Para darle la gracia por ser así Capaz de luchar por un mundo mejor Y hace ya mucho tiempo que busco esto Ha pasado ya mucho tiempo Hago así Hago así Gracias.